Mostrando mi estilo, los riders, saliendo a rodar por las calles en la noche Nada de moda, esto se lleva la sangre, aerógrafo en el cofre Dikis y Cortés, luciendo el carro en moto 3, lento viajo Esto va para arriba, pero fue en estilo bajo Andamos de cruz y con jainas y hombo Y nos ven como manada de lobos Toda la clica viajando con estilo La rafla besando el piso Solo que se la banda apoyando la vieja escuela Representando a la old school Disfrutando este arte hasta la tabú No podrán quitarnos este sueño Todo viene desde cero Family, los riders, my bro Amor al arte Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, así no es por amor Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, pues así soy yo Desde León, Guanajuato y poniendo estilo por donde vamos El desmadre apenas va comenzando Con las calles andamos y rotando Ven, súbete a los riders, vamos a la rotata Las dedicaciones, huesos hasta las ramplas Desde antaño hasta la fecha Por el volle pa' rompando miradas Este sueño es real Ponte el carro en pala, Cadillac Golfe de ahí, suspensiones a empezar a brincar Las luces de la chota atrás de nosotros Pero no pasa na' Uso de pintura y brillo candy Andamos en modo tandy Y quiscaqui, aquí estamos y no nos vamos de aquí No podrán quitarnos este sueño Todo viene desde cero Family Love Rider, my bro Amor al arte Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, así no es por amor Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, pues así soy yo Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, así no es por amor Así yo vivo, así yo sigo y digo Esto no es moda, pues así soy yo Lo, lo... Este yo que te... Lo, lo baiguerer 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 Gracias por ver el video.